Quiero escucharte tu antuita cada mañana Y que desaño si no estarás conmigo Quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matiz de tu mirada Quiero contar las bellas grises contigo Quiero escapar de algún lugar en que no sabes, no Vigas feliz, sin tenerte, mi mundo se ha vivido Vigas feliz, sin tenerte, y ahora sin ti Ahora os digo, lágrate de fuerte Sé que te ha hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Todo de mí Todo de mí Se me han quitado mis miedos Que se me ha cambiado Y te hago la alegría Que no me voy a poner En sus vidas Sentir el silencio El corazón Mientras te pienso Salgo de la vida Late, late fuerte Sé que te haré Yo sufrí Duérame tranquila Que yo te haré Don't hold it at me Give it up, give it up, give it up For Raul and Anthony